Cuando se nos va un amigo, el alma nos queda en pena y también queda repleta de tristeza y de martirio. Hoy me encuentro confundido con tu repentina partida y yo sé que en esta vida vivirás Mario por siempre, siendo el caballero ausente de la cumbia preferida. Este es un homenaje sincero para nuestro compadre, nuestro amigo de siempre, el caballero de la cumbia, Mario Ramírez Roa, con mucho cariño de parte de Lervil Viloria, Pedro Vergara, tu amigo Cartagena. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Gracias por ver el video. 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 Gracias.